Alexander Adames, de 30 años de edad, y Ariel Valdés, de 39, fueron apresados por miembros de la Policía Antinarcóticos con asiento en esta ciudad, tras ocupársele al primero nueve porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 19,2 gramos, y al segundo le ocuparon siete porciones con un peso de 18,4 gramos. Al inspeccionar el lugar, de acuerdo con las informaciones suministradas, hallaron tirado en el pavimento una funda plástica, conteniendo en su interior la cantidad de 25 porciones, con un peso aproximado de 54,9 gramos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.